Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Guadalupe Flores de Univisión Deportes. Bueno, en esta concentración, este encuentro evidentemente importante, la victoria, le da confianza a los jugadores, al propio estratega y sobre todo tomando en cuenta que es una concentración extensa y que se acerca cada vez más los Juegos Olímpicos. Pues mira, digo, de entrada agradecer al Club América la posibilidad de jugar con ellos y también ser muy, muy claros que es un equipo que tiene una semana trabajando, entonces hay un montón de circunstancias que rodean a un resultado como el que tuvimos hoy. Entonces, creo que hay que darle la justa dimensión. Al final creo que a los dos equipos nos sirvió perfectamente para lo que estábamos buscando y olvidarse del resultado. O sea, para mí no habla de que el equipo está trabajando bien, me sirvió para ver a los jugadores en un escenario real de fútbol y nada más. O sea, el resultado creo que es una de las circunstancias que hay que hacer un lado en este partido y ser claros con eso, nada más. De este lado, profesor Abigail, para el periódico esto. ¿Cómo tomar en cuenta también estos partidos igual contra equipos como Pumas, Toluca? Hace un momento algunos jugadores comentaban que es importante esta preparación contra equipos de primera división y ya incluso con refuerzos. ¿Cómo es este método que estamos viendo ahorita de jugar contra equipos de primera división? No, bueno, evidentemente si tú juegas con los equipos de la primera división estás garantizando un nivel de calidad, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, la posibilidad de jugar contra estos tres equipos para nosotros como parte de la preparación que estamos buscando, estamos entrando a la parte fina de la preparación técnico-táctica. Entonces, cada partido se va a ir presentando de diferente manera y lo iremos analizando de acuerdo a eso y los jugadores también tendrán que ir mejorando partido tras partido. Tania Ventimilla de TV Azteca. Hola, si pudiéramos hablar de un balance a la fecha, ¿cuáles serían tus conclusiones al momento? Digo, falta mucho, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo ve el proceso? Cada vez falta menos tiempo. ¿De esta concentración? ¿De ya de todo lo que han hecho y para adelante? Pues es que mira, siempre hemos sido y hemos tenido una característica de trabajar con lo que tenemos y cuando hemos tenido tiempo para desarrollar la idea que siempre hemos manejado aquí, creo que los resultados siempre nos han acompañado. Entonces, en esta ocasión creo que la preparación que estamos teniendo para Río es de acuerdo a lo planeado. Tenemos a los jugadores que hemos pretendido siempre y hoy los tenemos a todos. Entonces, para nosotros ahora es apuntalar el equipo, cuidar los detalles sobre los que creemos que vamos a encontrarnos en Río, prepararnos para jugar nuestro primer partido contra Alemania y seguir creciendo. Creo que ha sido un proceso con muchas circunstancias, pero que creo que los resultados siempre han estado ahí respaldando el trabajo que hacemos. Hola, Raúl. Buenos días. Héctor Morales, del Universal. ¿Consideras que tras la goleada que sufrió la selección mayor podría aumentar la presión para este equipo porque se podría pensar que salvarían el verano para las elecciones nacionales? Pues mira, yo creo que eso ya es cuestión de perspectiva. Nosotros estamos trabajando siempre apoyando a nuestra selección mayor, eso es algo que siempre he hablado y lo he externado en diversas ocasiones, y siempre pretendiendo que le vaya muy bien. Yo creo que ahora que nuestra selección no tuvo ese resultado afortunado, lo único que queda es hacer un buen análisis, aprender nosotros como espectadores por qué sucedieron las cosas o por qué creemos que sucedieron las cosas y crecer con eso. Nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar a nadie y esa selección y el mismo profesorio no dejan de ser ni buenos jugadores ni buen equipo por un partido perdido, aunque haya sido como ese. Y tan simple como hablar del 6-1 que nos metió Nigeria en el Mundial 2013, fueron los mismos jugadores que se recuperaron, fueron los mismos jugadores los que sacaron ese amor propio y no dejaron de ser buenos jugadores. Entonces, ese ejemplo lo tengo prácticamente en experiencia vivida y por eso es que hoy tengo que pensar en seguir apoyando a nuestra selección y a nuestro cuerpo técnico. Raúl, buenos días. Juan Daba, los de MBC Televisión. ¿Cómo van las tres últimas incorporaciones? ¿Cuándo ya las podrías tener? ¿Si sí las vas a tener? Todo esto que sea complicado, sobre todo por los jugadores que militan en Europa. ¿Lo de los refuerzos? Ok, mira, seguimos, ahora sí que con la paciencia, yo creo que ese sería el término correcto, de esperar a ver cuál es la resolución. Yo creo que esta semana va a ser fundamental para ya empezar a hablar de posibilidades reales de nombres y en base a eso, bueno, ir diseñando el equipo, porque también es una circunstancia que también no podemos estar dejando pasar con tanto tiempo, porque tengo a 25 tipos que quieren estar en una justa olímpica. Entonces, esos jugadores también necesitan tener ciertas certezas y es lo que vamos a pretender en esta semana que viene. Por acá, Raúl, Edgar Malagón de Medio Tiempo. Medio Tiempo, o sea, me matan la otra vez, ¿por qué? ¿Qué te digo? Y yo no les echo nada. Oye, Raúl, preguntarte, ¿qué aspectos crees tú que ha faltado el apoyo por parte de los directivos? ¿En qué aspectos crees que te ha faltado el apoyo? Pues es que mira, en realidad yo creo que si hablamos desde la parte administrativa, hemos tenido siempre el apoyo de nuestra federación. Yo lo que creo es que a veces las situaciones con los equipos han sido diversas y también nosotros hemos apoyado en todo momento a todos los equipos, a veces con circunstancias que iban en contra hasta de nuestros propios intereses. Entonces, yo creo que ahora la respuesta de tener a toda la plantilla que hemos siempre perseguido, aunque sean 24 jugadores, 25 con Lozano, habla de ello. Creo que las gestiones siempre se han ido resolviendo, pero también te pones en el lugar de los clubes y es evidente que ellos también tratan de cuidar sus intereses. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna manera se nos ha apoyado en la medida que la federación ha podido. ¿Se siente policoteado? ¿Se siente policoteado porque no se ha podido contar con todos los jugadores? No, yo siempre también he hablado sobre que en una selección no se debe de extrañar a nadie y siempre el apoyo es directamente proporcional al resultado. Y pese a ello, aunque a veces no se ha dado ese apoyo como nosotros hayamos querido, siempre hemos entregado resultados. Entonces, es lo que hay. Buenas tardes, Raúl. Acá atrás, José Luis Gutiérrez, de Radio Centro. Preguntarte en torno a un poquito a los refuerzos mayores. En concreto, ¿ya hay negociaciones con alguien que los directivos te han hablado de que ya están negociando con alguien para que puedan subirse a reforzar al conjunto mayor? ¿O no hay nada? No, mira, lo que sucede en este sentido es que esta competencia, al estar fuera de fecha FIFA, realmente nosotros y en particular un servidor, ha estado al pendiente de quiénes son los que han levantado la mano para querer estar, porque es un torneo donde te quita vacaciones, te quita un montón de detalles que también el futbolista necesita. Sin embargo, hemos un poco nosotros centralizado en eso, en los jugadores que han levantado la mano, pero sí creo que ya tenemos una fecha límite en ese sentido para que nosotros también empecemos a hablar de las realidades que vamos a tener aquí con nosotros. Entonces, hablando expresamente de tu pregunta, son los que han estado ustedes escuchando a lo largo de este mes y medio casi. Oye, y la otra, de estos cuatro partidos que tendrás, obviamente hablando de América, Puma, Toluca y Nigeria, ¿de ahí saldrán ya los 15? De estos cuatro partidos decidirás… Sí, claro. Después del último partido contra Nigeria, nosotros nos vamos a dar a la tarea de escoger a 15 jugadores de acuerdo a los desempeños, de acuerdo al trabajo que hayan mostrado y de acuerdo a las necesidades del equipo. ¿Talavera está bien? ¿Mande? ¿Talavera está bien? ¿Talavera está bien? ¿Talavera es uno de los considerados más formalmente para estar? Raúl, muy buenas tardes. Alfonso Apaseo de TDW, de TDN. Preguntarte también el tema de los refuerzos. Entendiendo que estás todavía viendo la cuestión de los nombres, pero ya tienes definidos los puestos en los cuales quieres reforzar. ¿Nos podrías adelantar, por lo menos, las posiciones en las que tendrías los refuerzos? Es que te digo, es complicado porque siempre estamos buscando una columna vertebral. Entonces, las circunstancias que se han ido dando, o sea, hablas de cuatro posiciones y a veces solo tienes tres lugares. Entonces, estamos viendo cuál va a ser el jugador real que sí puede venir aquí a ayudarnos, pero va a ser parte de una columna vertebral. Eso sí sería como que lo único seguro que te puedo decir. O sea, portero, central, volante o delantero. En esas cuatro va a girar nuestra decisión y va a ser de acuerdo a las posibilidades que haya. Si no hay posibilidades en ese sentido, bueno, también tenemos 25 tipos de la edad muy capaces. Raúl, desde el lado, Vladimir García de Fox Sports. En este mismo tema hablabas hace un momento que los resultados también son en proporción al apoyo brindado. En dado caso de que no se te den los refuerzos que estás planeando, ¿crees que sea una justificación para los resultados que se pudieran dar en Río de Janeiro? Esa es una. Y la otra, la mentalidad de la selección mexicana, que pues bueno, tiene la presión encima, no sólo de salvar el verano, sino de refrendar la medalla. Pues mira, no creo que sea una presión. Este equipo, desde que lo conformamos, y estoy hablando casi un año y medio, no sé, un poquito más, siempre hablamos de que había que refrendar una medalla de oro, de que éramos el equipo campeón y como campeón eres favorito. Y hemos estado conviviendo con ese concepto durante todo este tiempo. Entonces, realmente hablar de algún tipo de presión en absoluto. El resultado que tiene la mayor no tiene, o por lo menos nosotros lo interpretamos como que no va a impactar en nuestro proceso, porque así ha sido a lo largo de la historia que llevo aquí en selecciones nacionales. Siempre ha sido de esa manera, ha habido muy buenos tiempos de nuestra selección mayor, otros no tan buenos. Y sin embargo, selecciones seguimos trabajando porque es la parte que nos corresponde y es nuestra responsabilidad también hacerlo. Entonces, te digo, creo que contar con un grupo de jugadores y tiempo de trabajo para desarrollar la idea que quieres, te hace competitivo y es lo que hemos venido demostrando en estos seis años que estamos acá. Entonces, realmente no es algo que nos preocupe el que nuestra selección no le haya ido bien. Pero sobre los refuerzos, si se te son negados, ¿crees que influyen o sea una justificación en cualquier tipo de resultado? Es un poco lo que te comento. O sea, nosotros en todos los procesos que hemos tenido, hemos tenido diferentes plantillas. Se han dado circunstancias de que te prestan o no te prestan jugadores y siempre estamos en los primeros tres lugares. Ahora no tiene por qué ser diferente. Entonces, eso ya es una cuestión personal y eso es una cuestión de transmitirle a un grupo de jugadores comprometidos para que trabajen por su sueño. Entonces, te digo, creo que son circunstancias que sí están ahí, pero que no nos afectan al 100%. Raúl, buenas tardes. Rubén Guerrero de Milenio Diario. Preguntarte, más allá de los refuerzos y las zonas que quieres complementar, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te agrada de esta selección de estos 25 jugadores que pudieras destacar? No, mira, yo creo que son jugadores de calidad. Todos ya, la mayoría, están jugando en primera división. Y los que no están jugando en primera división es porque no ha habido valientes que los pongan, porque ya son jugadores que pueden estar en primera división tranquilamente. Entonces, creo que siempre he contado con esa voluntad de cada jugador, de ese convencimiento que tienen sobre la idea que queremos. Y por eso es que hemos trascendido con los resultados. Son jugadores muy comprometidos, que el compromiso le agregas calidad y le agregas determinación y salen cosas buenas. Entonces, en general, creo que tengo un equipo que también está ilusionado, que quiere estar. O sea, tengo 25 jugadores que quieren estar y eso es invaluable. Creo que un entrenador que cuenta con esa determinación y convicción ya tiene un plus de ventaja. Raúl, buen día por acá. Alejandro Alfaro para la agencia Pressport. Hace algunos días comentaba Matías Almeida, técnico de Chivas, que se analizarían la posibilidad de prestar o no a algunos jugadores para Juegos Olímpicos, analizando los que tú puedas llegar a convocar. ¿Qué tanto pudiera afectar o desestabilizar la planificación que tú ya tienes, que en un momento dado no te cedieran a esos jugadores de Guadalajara? Es a la inversa. Yo creo que cuando ellos necesitaron los jugadores, siempre los tuvieron. Ahora los necesitamos nosotros y los vamos a tener. Así se resuelve esa ecuación. De ese lado nuevamente, Raúl, ante todo esto que comentas sobre el tema de los refuerzos, de las situaciones que pueden darse en contra o a favor, ¿has pensado en algún momento en no llevar refuerzos y solamente enfrentar estos Olímpicos con juveniles? Pues es que es un escenario que de alguna manera también tienes que por ahí tenerlo guardado. Sin embargo, sí creo que si tú te fijas en la mayoría de equipos y si pones de ejemplo a Brasil, bueno, están teniendo a Neymar como uno de sus refuerzos estrella. Entonces, eso habla de la importancia que tiene el torneo y si te da esa posibilidad, creo que también nosotros tenemos que aprovecharlo. Creo que en todos nuestros procesos, en el proceso desde el Panamericano del 2011, se ocuparon tres mayores, cosa que nosotros no hicimos en el proceso del 2014. Entonces, creo que… y no porque no quisiéramos, sino porque no había. Entonces, creo que es una posibilidad que hay que tomar muy en cuenta. Sin embargo, tampoco es para cortarse las venas. O sea, si no hay refuerzos, como decía hace un rato, tengo 25 tipos que mueren por estar y que seguro que nos van a entregar buenos resultados también. Raúl, acá. Buenas tardes, Eduardo Domínguez de Grupo Imagen. ¿Qué tan necesarios son los jugadores europeos como refuerzos? Cuando hace cuatro años fueron jugadores del mercado nacional los que apoyaron para la obtención del oro. Pues es que mira, yo creo que lo ve uno más desde el punto de vista, necesita lo que necesita tu equipo, más allá de que sean jugadores europeos o no. Sin duda, jugar en Europa te da un plus, pero te da un plus siempre y cuando tengas la voluntad de querer estar. Y nosotros… ese es nuestro principal forma de evaluar. Sí, puedes ser muy buen jugador y puedes estarla rompiendo en Europa, pero si no se le da la gana de estar, somos selección nacional y en una selección nacional no se tiene que extrañar a nadie, por lo menos en esta sub-23. Gracias. 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 Gracias.